Música No me desoló, amarte más sin más, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me desoló, amarte más sin más, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me desoló, amarte más sin más, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me desoló, amarte más sin más, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me desoló, amarte más sin más, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me desoló, amarte más sin más, yo nunca voy a parar I just wanna hold you tight and never let you go No me desoló, amarte más sin más, yo nunca voy a parar No me desoló, amarte más sin más, yo nunca voy a parar No me desoló, amarte más sin más, yo nunca voy a educators No me desoló, amarte más sin más, yo nunca voy a parar